Hola, ¿qué tal amigos de Hello TV? Mi nombre es Maru Palero y estamos el día de hoy en Cantarito Samaritán. Nos invitamos a que conozcan este excelente lugar. Nos vamos con el top 5 de banda y comenzamos con la arrolladora Banda Limón, con la canción que dice Tiene Razón la Lógica. Vamos a verla. Y bueno, seguimos con el número 4, con el guapísimo Adriel Favela. Se llama Miami Bike. Vamos a verlo. Y bueno, vamos a la mitad de este top 5 con la canción que dice Quítate la careta de Voz de Mandora. No te queda que te hagas la inocente ante la gente, no programes falsas cosas en tu mente. Si tú fuiste la culpable de llevar a nuestro amor hacia la muerte, No te queda que publiques que tú siempre eres la buena. Bueno, llegamos a la segunda posición con esta canción que se llama Sigo Chambiando de Fuerza Régida. Vamos a verla. Sigo Chambiando de Fuerza Régida. Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó. Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción. Móveler, esas oncitas dobletean los diseños. Y bueno, llegamos por fin al número uno de este top con Karim León. La canción se llama Me la aventé. Perdón si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Fuimos y cruel Tal vez es cierto, pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Muchísimas gracias por acompañarnos Y muchísimas gracias a Jeans Robinson por mis pantalones Están padrísimos Los esperamos aquí chicos Muchísimas gracias, me despido Mi nombre es Maru Palero